Gente que ve Pepe Sofis, ¿cómo están? Todas las morras, todos los morros que nos siguen. Muchísimas gracias desde North Hollywood, California. Los saludamos con mucho cariño, con mucho gusto y con mucha música. Hoy, uno de los grupos más pedidos, definitivamente, el fenómeno de la música cierreña. Directamente los Mochi Sinaloa, por primera vez aquí en Pepe Sofis, los alameños de la sierra. Mi mujer debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Ahí quedamos. Bienvenidos, bienvenidos los alameños de la sierra. Muchas gracias, muchas gracias. A la oficina, bienvenidos a Los Ángeles. Pues qué chingonería lo que les está pasando y qué chingonería para todo el público que disfrutamos de esta calidad de música cierreña. No, así es. No, primeramente, te damos gracias por el espacio que nos das. Sabemos que para todo músico, para todo lo que andamos en la música, es un logro poder llegar aquí a estar contigo aquí en Pepe Sofis, aquí lo que es contigo. Y pues agradecido primeramente con Dios y con toda la gente que ha apoyado la música de los alameños de la sierra. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Bienvenidos, tenemos aquí a nuestro compa. Soy Germán, segunda voz. Germán, la segunda voz. Y Nacho en el bajo, viejón. Un gustazo está por acá. Bienvenido, bienvenido, Nacho. Pues han estado, ahora sí que desengañando gente. Por ejemplo, en Monterrey fueron un fenómeno, ¿no? Porque no se esperaba un artista cierreño que esté, ahora sí que desbloqueando niveles, rompiendo esquemas. Así es, ¿no? Pues es que, de hecho, créanme que los primeros sorprendidos somos nosotros, porque sabemos perfectamente lo que es este estilo de música un poco muy difícil. Pero sabemos que trabajando con disciplina, pues todo se puede lograr. Para nosotros fue un gran logro poder llegar a la Sultana del Norte a llevar el estilo, lo que es el género cierreño. Y gracias a Dios, la respuesta a lo que viene siendo en el centro y sur de México ha sido muy beneficiaria para alameños de la sierra. Qué buena onda. Estuvieron una fecha por aquí hace tiempo en un lugar llamado El Toro Guapo, en Perris, que les fue impresionante también. No, no, sí, gracias a Dios. Créanme que la respuesta ha sido muy favorable. Estamos muy agradecidos con el público que ha estado escuchando la música de la tamaño de la sierra. Traemos eso, lo que viene siendo el género cierreño, lo que viene siendo de los mochis Sinaloa y la verdad, hemos pues mezclado música, música convertido al género cierreño. ¿Esta, por ejemplo, esta rolita de quién es? Esta canción es de un grupo de Miranda, argentino. Ah, ok. Que la grabamos en el año 2018. La grabamos, de hecho, fue un tema que no íbamos a meter a la producción y de último momento vamos a meter perfecta y pues fue el boom, se podría decir. Esa es la historia de tantos artistas. Es una cosa muy loca. Platicaba con los chavos del grupo Frontera, de esos, los de No se va. No se han oído esa canción. Y lo mismo, así, la última de, dijeron, ¿sabes qué? Hay que montar esta y le. Para llenar nada más. Así nomás, el cantante creo que tuvo como 12 horas nomás para prendérsela, para checar. Vámonos y, y ahí como se fue dando, la montaron y boom. Entonces lo mismo. De hecho, en Alameños de la Sierra surge lo mismo, mire. Perfecta viene a ser un tema que lo metimos y, 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 vámonos. Dio el boom. Si me voy a un pacto con Dios, fue lo mismo. Ya no teníamos que meter. Llega un amigo de Navajo y de un amigo que tenemos ahí. Y, vámonos, también pega a la playa. Viene a ser lo mismo. Y ahorita lo que se hizo en TikTok, lo que viene siendo el viral en Sinaloense, se hizo en un, en un evento en vivo y boom también. Este, interesante. La gente conecta muchísimo, yo creo, pues con el beat, con el, con el, con un ritmo. Porque yo, las grabaciones de, de, de los conciertos de ustedes y la gente está, está brincando. Te genera una pinche energía muy especial. Sí, la verdad, créame que, que es muy bonita la respuesta de la gente, que nosotros podamos interactuar con ellos y ellos puedan interactuar con nosotros. Y créame que lo hacemos, eh, somos de la mentalidad nosotros que si en un evento estuvo genial, créame que el siguiente lo vamos a hacer mejor que el anterior y, y pues le vamos a dar hasta donde el público quiera. Bueno, Fernando, ¿dónde surge el, el amor, la influencia por este específico estilo de música? ¿Para mí? Bueno, pues para mí, para todos los que me han hecho la pregunta, bueno, ahorita comentaba, este, toda mi familia viene a hacer, traemos lo de la música, ¿no? Por dentro, ya era un joven de, desde la secundaria que yo tocaba un estilo de rock. Ajá. Eh, yo tocaba, me daba mucho por ahí, toda mi familia era de rancho y, y pues de repente, pues yo era la ovejita ahí de que, no, traía un escándalo en la casa y este, está raro. Ajá. Ajá. Eh, para mí se me hacía tan fácil poder tocar el género cierreño porque, pues ahí en Mochi, Sinaloa, pues viene siendo el estilo que más se, se escucha, ¿no? Ajá. Eh, y, y haga de cuenta que, que para mí se me hacía tan fácil, pero a mí me gustaba otro tipo de música y al momento de hacerlo, pues, pues yo me daba cuenta que realmente Sinaloa, pues no, no, no dejaba eso y puros problemas y. Ajá. Y ya mis otros hermanos, eh, pues ya tocaban ahí, eh, música. Ya, 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 tocaban que fiestas, lo que sea. No, no, sí, ellos tocaban ahí, andaban a todo lo que daban. Sí, yo era el único que se le podía hacer tronado ahí de que, de que no tocaba, pues, pero, ah, de cuenta cuando decido ese del estilo, pues, obviamente salen agrupaciones, hay una base en la cual, pues, uno, eh, se, le gusta el estilo y, y tratamos, yo no tocaba ni el acordeo, yo tocaba bajo, y luego toqué guitarra y así sucesivamente, conozco a mi compañero, se hace la invitación y, 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 y sí, ya traíamos, eh, gracias a Dios traíamos, de hecho, cuando mi compañero entra a la agrupación, este, mi compañero, pues, le daba medio la guitarra y a la, a la segunda, pues, hay más o menos, pero no le daba y uno de los que andaba ahí decía, no, dice, es que él no sabe. Sí, pues, es que de eso se trata, le decía, porque son personas que se pueden hacer a como tú lo quieres y, sí, gracias a Dios, pues, es un elemento que desde que hicimos el movimiento, pues, ahí está. Ah, ya, ya, pues, él también, ya sale un integrante y él entra en el dos mil diez, es un grupo que, verdaderamente, venimos desde el año dos mil ocho, para mucha gente que piensa que, que somos un grupo que nació ayer, que nació en tierra, no, somos un grupo que empezó desde abajo, que empezó con bases y, gracias a Dios, pues, llegó la oportunidad y, y lo estamos aprovechando a lo máximo. Sí, o sea, tengo catorce años. Más o menos, muchos dicen que tenemos dos, pero no, de hecho, la mayoría, la mayoría de grupos a, que yo he mirado, que verdaderamente tienen un éxito o que han estado, como le llamamos todos, picando piedra, son grupos que, que tienen rato. Cómo no, eh, normalmente eso, eso, eso pasa, están unos diez años, más o menos, como pa' que la gente. Sí, pues, yo digo que, más que nada, no, no perder la fe ni perder la esperanza de, de poder llegar a, a donde alguna vez pensaste llegar y, y cuando estás en esa parte, pues, no perder los, los pies del suelo y seguir hasta donde puedas llegar. Así es, así es, no equivocarse ahí. Este, ¿y qué rolas de rock te aventabas tú, Fernando? ¿Qué? Bueno, pues, de todas maneras, puedes quedar de publicidad, ¿no? No, yo era, yo era un grupo, eh, un grupo, yo era una persona que, a mí me gustaba mucho un grupo que es español, me gustaba mucho Héroes del Silencio. Ah, cómo no. Eh, me sabe, yo era eso de que salía un disco y lo buscaba por allá cuando se guardaba la portada. Enrique Bumburi es el cantante, ¿no? Sí, Enrique Bumburi, de hecho, me sabía todos los nombres de todos. ¿Y no vas a grabar ninguna de Bumburi? No, pues, es que me gustaba mucho su tono de voz, muy potente la voz y era lo que a mí me, cómo interactuaba, cómo jugaba con la voz, fue lo que a mí me llamó mucho la atención y, pues, yo era más que nada ese tipo de música, me gustaban Fabulosos Cádilas, me gustaban los Caifanes, me gustaba todo lo que viene siendo rock en español. Ajá. Y, de hecho, grabaciones que hayamos hecho, pues, hicimos de la de No Ejes que es de Caifanes, hicimos de Fabulosos Cádilas Vasos Vacíos, eh, hicimos la del Microbito de Fobia. Ah, con, este, con Alameños. Sí, con Alameños, sí. Qué buena onda. Y, pues, hay canciones ahí. No, pues, es que... De hecho, mucha gente nos decía, nosotros, ¿no? Pues, eh, la de Perfecta pensaban que era composición de nosotros, ¿no? Pues, que hay gente que, que en el mercado se sabe que no les gusta, a lo mejor el género de rock y nunca jamás escucharon, nunca jamás escucharon un grupo tan importante como Miranda o grupos como... que no conocen, pues. Yo, yo conocí a Miranda porque lo ponían mucho en un canal de televisión sin un video y después, eh, pero esta rola, la parte de... Me suena muy colombiano, muy onda, vallenato, güey. O sea, como ese tipo de cambios que hacen, que hacen los colombianos que de... que es como una melodía y luego avientan otra y luego, o sea, como que... Sí, como yo pienso que sería la parte que te lleva, que te metas a la canción, pues, y te llama la atención, ¿no? Ajá. Y no, pues, ahí, gracias a Dios, pues, hemos hecho eso y metido guapangos y cositas así. Ajá, por ejemplo, la iguana, que es de lo nuevo, que está amarrando ahorita, ¿cómo se le puede llamar? ¿Una charanga o qué? La verdad, para nosotros le llamamos guapango, sabemos que es una canción muy al estilo de toda la gente guerrerense, ¿no? Porque allá, pues, bailan el estilo de la iguana, pues, de qué... de hecho, te lo digo, de hecho, cuando a nosotros nos gustó para grabarla, ni enterados de eso estábamos nosotros. No, yo... Y de repente estábamos tocando en eventos allá en San Luis Potosí o en Guanajuato y de repente brincan dos, tres y empiezan a hacer el baile. Y esto, ¿dónde salieron? Y nos llamó la atención. Y no, pues, nos dijeron, pues, es que este es el baile. No, cabrón, no, pues, no, 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 no. Este, ¿cuándo nos pueden de ahí, este, regalar? ¿Qué otra bolita? ¿Se puede levantar la iguana o alguna otra de las que, eh, el sinaloense? Lo que ustedes quieran. Aquí, la neta es de que están en el momento en que lo que ustedes toquen pega, porque, este, así es cuando, cuando, este, un estilo gusta. Vamos a mandar un pedacito del sinaloense, algo que salió de la nada, se podría decir, una canción cantada por todos y que la manera de verdad nos dio mucha respuesta. Y, pues, la mandamos para toda nuestra gente, dice. Ay, mamá, por Dios, por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Ay, mamá, por Dios. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Todos me dicen nene, un negro pero con suerte, porque si me salen, me rasgo a la muerte. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, 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 ay. Ay, mamá, por Dios. Ay, mamá, por Dios. Ay, mamá, por Dios, que me siga la pantalla, porque te gusta la pantalla, pero la pantalla, y por Dios, que me siga laummy, ¿así? Ay, mamá, por Dios, que me siga la ed wollenza, y por Dios, que me siga la sinuna, y por Dios. Dios, que me siga la sala de edificio en elpool. está esperando como parte como un éxito de ustedes así es o no pues créanme que cuando tocamos por primera vez a un recuerdo ese 15 de marzo del 2020 empezando fue el último evento de la pandemia por cierto de hecho un último evento de salir potosí de estábamos nosotros alameños inquietos en la salida de san luis potosí hacia méxico y fue el último evento que tocamos y no pues vamos a aventar los sinaloenses porque sabíamos perfectamente lo que teníamos la gente sabíamos que brincaba que vamos a tocar y pues vamos a aventar el sinaloense y la gente se empezó a bañar con la cerveza empezó y de ahí nace pues de ahí nace algo que se hizo viral se realizó fue el último evento y obviamente lo que fue la pandemia pues a de cuenta que ahí empezó a viralizarse y pues se hizo créanme que donde tuvimos un evento en nuestra tierra en los mochis sinaloa que teníamos mucho tiempo que no nos presentábamos y y de hecho no sabían no 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 conocemos que no que la gente aquí no sabe aquí se la toma no no la tira pues pues cómo le vamos a hacer con con eso y no la verdad o sea nosotros nos sorprendíamos si no la gente empezaba y empezaba y te das cuenta de que verdaderamente la gente empieza a hacer lo que lo que lo que tú empiezas a formar en otras partes y ya se hacen parte de lo que hiciste en otro lugar entonces parte del fenómeno y de la costumbre es aventarse el cervezo que sí pues se la avientan se va y fíjese que pues fíjese que en cualquier parte que en donde nos paremos hacen lo mismo es como que ya se fue con un estilo ya para quedarse con nosotros porque yo he mirado en otros conciertos otros no hacen eso porque nomás tocamos al sinaloense la gente se aloca este es una onda especial y creo yo que es como que te olvides de tus problemas y como este me gusta mucho los conciertos de rock y siempre como que en ese momento te olvidabas de todo el rollo y esto pasaba mucho con los corridos pero que chido que esté pasando con música más alegre y más este sana no más para los niños también de todo esto no si no no si pasa de hecho y pues si tratamos de d pues en este caso de controlar a la gente y de que lo puedan disfrutar de hecho como comentó usted de de niños entonces no ha tocado muchos niños son nuevas generaciones que nosotros la verdad tenemos lo que viene siendo la iguana personas que niños que van y ya se hacen parte y nosotros probablemente como agrupación podemos de cobrar de cuidar lo que viene siendo ese público porque sabemos que son generaciones que nosotros pues nos van a seguir escuchando así es así es y si se van a acordar de ustedes y eso es lo que se convierte en clásico no lo que vamos a mucha gente que hoy escucha ramón ayala es porque se acuerda de su abuelo de cuando se dio ya en las canciones entonces así se van como que amarrando esas cosas a pesar de que el corrido es muy así que muy socorrido en los eventos no ha sido lo de ustedes necesario hoy no ha sido el gusto ustedes enfocarse en ese género bueno hablando de corridos cuando balameños inicia en otros iniciamos con lo que viene siendo corrido no si hay lugares donde tocamos los corridos de hecho nosotros nos caracterizamos para tocar mucho corrido no pero haga de cuenta que nosotros nos tocamos lo que viene siendo ya sinaloa chihuahua sonora pues es más corrida la gente no pero cuando el grupo empieza a dar ese boom haga de cuenta que empezó con lo que viene siendo el bajío para que para sí sí lo que viene siendo gualajara durango como mencionaba monterrey todas esas áreas pues empezaron a sonar con ese tipo de canciones como la iguana pues es nueva pero lo que viene siendo el coco rayado la picaré es una canción que se convirtió muy fuerte y pues haga de cuenta que uno quisiera de repente tocar ese tipo de canciones pero la gente no te deja pues y como nosotros vamos pues tenemos que saber sobrellevar a lo que es el público no que llegas y cantaste tres canciones ya lo apagaste y la gente no tiene que desde que iniciaste hasta que terminaste la gente tiene que estar así lo hemos logrado gracias a dios sí como con ese tipo de música que bueno ya de cuenta que cuando se necesita el corrido pues nacemos el corrido pero y además pues hay como diferentes ofertas musicales y lo de ustedes pues es esta energía ss ss de cotorreo en qué manos pueden tocar aquí porque ya que vinieron pues vamos a ahorita que hablas de sobre sobre ese tipo de temas no es un corrido pero la verdad mucha gente se identifica son es un tema inédito de un amigo paco rodas de por allá de chiapas nos mandó se llama la casita adobe ok es una canción donde pues mucho nos desidentificamos la mayoría de gente también que está por acá en la unión americana vamos a mandar un pedacito porque si está un poco larguita pero que está bien pero mandamos un pedacito con mucho gusto vámonos dice 23 una casita de adobe allá en el rancho cerquita de los barrancos entre árboles está las paredes desgastadas por el tiempo las viejas tejas de barro se comienzan a quebrar como han pasado de rápido los años ahí me crié con mis hermanos junto con mi papá y mi mamá en el campo yo de mis primeros pasos con guaraches o descalzo eso a mí me daba igual el reloj para levantarme en las mañanas era un gallo que cantaba ya casi para aclarar de bebida un vaso de leche bronca y de almuerzo los frijoles con tortillas y el comar la pobreza y la humildad son buena escuela y son el mejor maestro cuando se quiere aprender cuando el hambre aprieta tienes que buscarle y tienes que batallarle o te quedas sin comer aquel que en la vida lo ha tenido todo y ha nacido en cuna de oro nunca lo va a comprender el sombrero nunca lo ocupé de adorno y todavía me lo pongo para taparme del sol tal vez hoy las cosas ya son diferentes o tal vez cambio a mi suerte pero no olvido quien soy con los pies siempre bien puestos en la tierra con la mirada de frente a cada paso quedo no se enfalten que esto solo es un corrido espero no haya ofendido con los versos que canté sin talento nunca lo voy a hacer Busques cosas grandes y las tienes adelante Algún día lo vas a hacer Lo derecho siempre ha sido lo correcto Nadie en el mundo es perfecto Y yo menos lo seré Ay, quedamos con la casita de adobe, pariente No, pues buenísima, Rola Entonces, esto es de un compa chapaneco Así es, un amigo por ahí de Chapa Mi compa, Paco Rodas, que le mando un saludo al viejón No, pues lo saludamos Qué bonita canción, muy inspirada Y frases muy llegadoras Y la interpretan chingón Así es, no, pues gracias Pues, ¿tú sientes que batallaste? Digamos que tu familia le batalló O tú ya naciste un poquito, pues ya más cómodo No, no, créame que venimos batallando Sí le hemos batallado a lo que viene siendo la vida Y pues gracias a Dios, pues Dice un dicho por ahí que el que persevera alcanza Y hay que aprovechar lo que viene Y no olvidarte de dónde vienes, ¿no? Más que nada es lo que trata la canción Y yo la mera verdad me identifico mucho con la canción ¿Vive tu papá? Mi papá falleció en el 2020 Ah, caray Ahora con el COVID o qué Sí, no falleció de eso Pero, de hecho Fue una parte ahí de que me hace un poquito más fuerte Se podría decir en eso Porque cuando llega el COVID En el 2020 llevo a trabajar Lo que viene siendo un hermano mío Que era músico Que ahí trabajaba Y de marzo fue su último trabajo Donde él me ayudaba Especialmente yo me lo llevaba de staff Él andaba conmigo Y tenía poco que entraba Y haga de cuenta que Él en junio Pues haga de cuenta que él muere también mi hermano ¿Y cuál fue el fallecimiento de tu carnal? Mi hermano muere Yo cumplo años el 5 de junio Él va a mi fiesta en mi casa Y a los tres días él fallece un infarto Hijo Fallece mi hermano Y haga de cuenta que yo traía ese movimiento del COVID también Y fallece mi hermano No falleció de eso Pero él falleció de eso Porque él tenía Ya tomaba pastillas para la presión y eso Y haga de cuenta que fallece mi hermano Y a los días Y a mí me da COVID Gracias a Dios no me da fuerte Pero me da COVID Y en cuanto estoy en COVID Al mes muere mi papá O sea es primero mi hermano Luego viene el COVID Y luego fallece mi papá Todo en menos de dos meses No pues es que no todos los problemas Son de pobreza y de dinero Sino la salud Y pues sí La pérdida de los seres queridos Lo lamento Sí así es No pues más que nada nosotros Porque pues nunca habíamos tenido Pero es que vio triunfar ¿no? Y los vio teniendo éxito Y que la gente lo seguía Ahí andaba él junto con nosotros Y yo me lo quise llevar porque En ese tiempo me lo quise llevar Por la cuestión de que él era músico Y él quería llegar eso A mirar eso Y sí le tocó Porque de hecho ese 15 Ese 15 de marzo Donde estaba a reventar lo que era El Don Jones Bro De San Luis Potosí No pues yo lo miraba De hecho hay videos donde él sale ¿Fue el último ese que le tocó? Sí pues fue el último Y el primer pensamiento Cuando yo miré una agrupación Y dije yo pues yo puedo llegar ahí Y obviamente siempre he tratado De una guía para mí De mirar una agrupación Siempre he mirado grupos Que se han mantenido A grupos que Aún tienen 50, 60 años Y siguen siendo un ícono Es cuando yo empecé a comparar Entre la fama y el éxito Y ahí me llamó más la atención El éxito que la fama Así es Tienes razón ¿Qué te pasó en el dedo? Bueno el dedo fue Cuando yo tocaba Perdí mi dedo tocando de hecho Ay cabrón Y me estaba poniendo a pensar yo Y ahora sí que Que te pasen en una mano O sea es como si Messi Se lastima una pierna No No de hecho De hecho Fue No tocaba ni el acordeón Fue en el Hace aproximadamente Le podría ser unos 15 años Estábamos Yo andaba De hecho en aquellos tiempos Andaba en la parrando Con un amigo Unos amigos ahí Y estaba morro Y íbamos a tocar Y no sé si íbamos a tocar o no Y me llamó la atención Pues voy a hablar A ver si íbamos a tocar Y sí Pues se da cuenta Que siempre sí íbamos a tocar Y yo tocaba de hecho el bajo No tocaba acordeón Y llegó una fiesta Y cuando llegó la fiesta Pues estaba un abanico Estaba mi compañero Y ya andaba ahí Y empecé a mover Ese abanico pues me Ya en lo medio Como andaba yo Y el abanico tenía protección Solamente por adelante Pero por atrás no Era abanico Eso de los de fierro De los industriales Pero chiquitos Y cuando yo lo empecé a mover Le pongo mano Y mi compañero pone la mano arriba Porque estaba pesado Para moverlo Porque ya me iba a tocar Y cuando yo metí la mano por atrás Pues me la agarró De hecho me agarró a todos Tenía protección Y ya de cuenta Que fue una de las experiencias Que yo le podría decir Que perdí mucha sangre Porque no nomás fue esta mano Fue lo que viene siendo Todos los dedos Yo creí que ya no iba a tocar Yo estaba tan enamorado De la música Que cuando Me llevan a De hecho Primero me llevan A atenderme a la Cruz Roja Con ningún compañero Que andaba En otra agrupación Bueno No había donde llevarme Yo empecé a perder la vista Ya no miraba Empecé a tirar mucha sangre Sí Mucha sangre Y cuando me llevan a una clínica Porque me llevan a una clínica Este pues empezaron Para ir a moverle Llamaron a traer un doctor De fuera Pues resulta que Un doctor me dice ¿Sabes qué? Me dijo Te vamos a cortar el otro dedo Ya este pues yo no podía Porque el hueso se hizo polvo Pero los demás Pues estaban Trozados en tres partes Obviamente yo de un momento Supe que si me llevaban a mí A un hospital Que viene siendo de gobierno Pues a mí no me hubieran pegado Los tendones Y hubiera quedado con mi dedo Así Sí pues ya sin moverlo Obviamente fui a una particular Ahí me llevaron Y entre Me dice un doctor ¿Sabes qué? Me dijo No me Ni me conocía De hecho Te vamos a tener que cortar El otro dedo En mi ignorancia Se lo digo Y Yo le dije Si me mochas el otro dedo Yo estaba presente Si me mochas el otro dedo Ponme una inyección Y yo me muera Le dije Porque si yo no toco Yo prefiero morirme Y se quedó Me viéndome el amigo Le dije Pues es que Ya no voy a poder tocar Me vino el pensamiento ¿Qué voy a hacer? Yo iba iniciando penas Y dije Y se rió el doctor Y me dijo No me dijo No te creas Me dijo Ay que cabrón Los pichos romitos No te lo le dan No me dijo No me dijo Y pues Se da de cuenta Que de un de repente Pues ya empezó Fue una larga ¿Y con anestesia general? O sea O tú estabas viendo La operación No de hecho De hecho Ustedes lo meten A un quirófano Y yo miraba Un relojón enfrente Y cuando me empezaban A poner el De hecho Me quisieron dormir Me inyectaron Me inyectaron Por todos los dedos En la nalga Y acá Y vámonos Y acostar Y de repente Empecé a mirar Que todo se empezó A perder Y le dije A este doctor Le dije Pues me estoy Me estoy muriendo Me estoy durmiendo Le dije Y me dice Río amigo Te estás durmiendo No, no me quiso O sea Fue Hice una fuerza Y jamás me pude dormir Iba luchando Contra eso De hecho Cuando me Estaba un amigo De mi compañero Cuando me meten Ya para quedarme No, yo aquí no me quedo Empezaron a poner El pantalón Y pélate aquí O sea Yo no quería estar En ese lugar De hecho Ya al tiempo Pues me dijo el doctor Que yo no podía tocar En cuatro meses No, no me interesaba Me iba a tocar Yo con la mano vendada Yo tocaba con un solo dedo Solo dedo Y yo quería seguir tocando Y tocaba Y en una ocasión Tocaba Miraba que Empecé a sentir el bajo Tocaba el bajo todavía Caliente Y me volví Para atrás Estilando la sangre Y me iban Y me paraban Y así le seguía Yo no quería que paraba Y así le seguía Y hasta que me tuvieron Que mandar a Me mandaron Allá con un señor Me mandaron A que tenía Que se dedicaba A la pesca De lo bien En las presas No, pues este Lo tenemos que quitar De aquí Porque nunca va a hacer caso Y allá Me tuvieron como No recuerdo Si un mes O dos meses Hasta que ya pude Y hasta que ya Pues me da de cuenta Que ya Gracias a Dios Pues ahí viene la intención De que mucha gente Pues yo empiezo A dar el acordeón Pero pues Me decía la gente Que yo no iba a poder No, tú no vas a poder Y yo decía Si puedo ¿Cómo no? Demetro de asaltante Decía Podía con dos dedos Y me quedan cuatro Pues era la mejor respuesta Que yo le podía dar Y pues gracias a Dios Pues toco el acordeón Y pues aquí le echamos Gana No, pues que historiona Te aventaste Y el amor a la música Y yo creo que es parte De ese aferramiento Tanto tuyo Como tus compañeros Lo que Lo que ha dado Como resultado Pues el estar tocando El éxito Este Que no cualquiera No, no, no O sea Lo sabemos Que hay Algunos que nunca Pegan ni una rola Hay algunos que tienen La fortuna de una canción Que la gente les cante Pero ya Le está llenando lugares Y toda esa parte Que ustedes están viviendo Este Pues a la merecen Y los felicito Y Pedro ¿No pensabas en la cantada? Que eso que no toco Pero canto No, pero Ahí le va la otra Pues haz que De cuenta que cuando Cuando mi compañero Entra en la guitarra Cuando lo conocimos también Que de hecho Pensábamos que era otro Porque me lo presentaron mal Pero Y no era el que era Pero pues Pues aquí está El mijón Haga de cuenta que Cuando quieran Ay Dijo Andaba con su papá De hecho Él Y resulta que Que no Dijo un amigo Yo conozco un guitarrero Mi hijo Y otro segundero No, no, no Le dije Aquí el que entra tocando Entra cantando Para que vamos a meter a cuatro Si realmente El que puede tocar la guitarra Puede cantar Y entre menos sean Pues manos toca Claro Y pues se hace la tirada Y no Pues de hecho Así fue Pues mi compañero Como sabíamos Que traía la noción De la segunda Le conocíamos La voz que era delgadita Y nomás era cuestión De hacerlo Y me hicieron Porque no sabía Absolutamente nada Y ahí está ¿Quién fue el que me? No, pues es que Llegábamos a la primera tocada Y era una sola canción La que tocábamos La primera, la segunda, la tercera La cuarta Porque era la única Que se hundeaba Y pues le dimos Y pues gracias a Dios Pues aquí estamos Aquí andamos Benito Yo me metí Yo me metí El locutor Y luego No que ya salía En el escenario Me tienen Que ahora el cabrón Presenta A tal Y pues no, no, no Me pongo nervioso Pues no mames Cabrón que no te pagamos Para eso Y Pues sí Traerle a esta madre Sin saberlo Y pues ya hablando De él Mi sobrino El sobrino mío Y pues él Como No le diría mucho Porque como le reiteraba Nosotros venimos de familia Y sabemos que es un musicón Sé que es un musicón Y pues ahí está Ya toda madre Este pues Me va a dar mucho gusto Verlos llenar En los teatros acá De este lado Y por lo pronto Pues echarse ahí Un palomazo Esta noche Así es En la posada De aquí de Pepe Sánchez Así es Agradezco mucho A José Juan Que es un vato Con una visión Impresionante Este Sobre los movimientos Musicales Que luego vienen A dar un chingadazo Le reconozco mucho Que el padrino La neta Que tiene una visión Muy cabrona En la música Así es No pues aprovechamos Para mandarle saludos A la distancia Estamos a tres metros Pero un saludote Por ahí a la compañía Con la que estamos Trabajando aquí El padrino récord Mis respetos Mis respetos Chavalos Pues gracias por su tiempo Así es No gracias más que nada Por el espacio Y por estar aquí No sea la última No, no, no La segunda Y viene ahorita Al ratito Eso sí Los salameños Aquí en Pepe Sánchez Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.